qué hay gente bienvenidos un día más al canal de gajas motos y hoy vamos a empezar el vídeo al revés o sea vamos a ver directamente la avería para que ya se sepa de qué va el vídeo es un vídeo de cambiando un turbo de un bmw de un 320 y un 92 ya os voy a enseñar cómo ha quedado el turbo para que veáis la diferencia de entre el turbo viejo y el turbo nuevo aquí veis el turbo no es la cura que tiene gracia no no comparte los 10 que un diésel es bueno que no gasta nada pues toma mira ahora que esto con un sencillo de gasolina no te pasa pero bueno chicos no pasa nada son cosas de diésel se coge se arregla y punto también te puede pasar en un gasolina turbo también pero bueno a los que somos de gasolina atmosféricos esto no nos pasa así que nada ahora mi amigo va a pedir un turbo nuevo vamos a pedir seguramente con turbo intercambio cuando llegue grabaremos el unboxing a ver cómo viene envuelto cambiamos las piezas de un turbo para otro porque ese turbo se tienen que llevar a reconstruirlo y nada lo montamos otra vez en el coche y saltas pascuas así que no te lo quieres perder pues dale a suscribir like y la campanita y nos vemos ya han pasado unos cuantos días se pide un turbo por internet un turbo de intercambio vienen se llevan el tuyo viejo y te dan uno nuevo vale entonces ahora os voy a enseñar cómo viene el turbo nuevo en la caja con un juego de juntas y cómo tiene y cómo viene bien pues en este caso hemos podido autor los 24 horas que no nos patrocinan pero bien podrían hacerlo y bien pues el turbo viene así envuelto aquí viene el juego de juntas y luego aquí tenemos el turbo nuevo a ver si sale bien pues ya veis aquí ya tenemos el turbo nuevo como podéis ver las aspas están enteras sin afilar el turbo gira bien y tiene cero holguras luego nos viene con su junta nueva aquí yo pensé que no iba a traer pero si la trae y ya está no tiene más un turbo de intercambio ahora hay que montarle aquí el el tubo de desahogo hay que montarlo por arriba el tubo de el tubo de engrase y listo así que nada vamos a por ello como veis esto no tiene más misterio simplemente ponemos el tubo de desahogo le ponemos su junta de papel nueva y montar ahora creo que es un paso de los más importantes a la hora de montar un turbo antes de montar el tubo de arriba del engrase lo que vamos a hacer veis lo que vamos a hacer undecar el tubo de la vez el tubo del Away entonces lo que tenemos que hacer antes de poner nada el tubo que hacemos es echar aceite Echamos aceite y giramos el turbo, para que así el turbo cuando arranquemos el coche que ya no gire en vacío, o sea que no gire sin engrase, así nos aseguramos que el turbo justo al arrancar ya esté bien engrasado y hay cosas que parecen obvias pero no está además decirlas, por ejemplo cuando montéis el tubo de gas, pues fijaros que no lo dejéis ni pegando la caracola de admisión, ni pegando la caracola de escape, ni nada, que tenga margen por todo el tiempo para que no pegue en ningún lado, son cosas obvias pero que a veces se nos olvidan ¿vale? Y nada, esto sería lo principal para montar el turbo, antes de nada recordaros que el turbo lleva tres tornillos que os sujetan ¿vale? Tres tornillos por la parte de arriba del cobertor de escape y son de estos, son de llave multicara. A ver si tengo por alto alguna, veis, son de este tipo de llaves y es una 10, por ejemplo el E46 lleva tornillos de 12 ¿vale? y yo como no tenía la llave, pues el otro día me toca fabricármela, un vaso viejo, una combinada vieja, veis, la soldé así a vestir con padre y me valió, pero que antes de podáis empezar, lo que tenéis que hacer es comprobar que tenéis esta llave y si no os la fabricáis, pero si no, no vais a poder hacer nada. Antes de meter el turbo os enseño como está el vano motor para que veáis, veáis, aquí, ¿dónde estás hija? Veis esta manguera, esta es la manguera de desahogo del turbo, del engrase, entonces lo primero que haremos será meter el turbo, meter el engrase, que simplemente veis, queda con una abrazadera, le metemos, giramos el turbo, lo subimos, lo ponemos contra su placa, le ponemos los tres tornillos y ya, se da todo montar, ya montaremos la abrida, la abrida del escape, montaremos el engrase, que el engrase, a ver si lo podéis ver, que va aquí, ahí, el engrase, el turbo, y ya está, no tiene más misterio, así que nada chicos, vámonos a por ello. Como veis ya tenemos el turbo dentro, veis que ha sido una tarea sencilla, ahora lo único, antes de apretar el entero, lo que vamos a hacer, va a ser colocar la abrida del escape, porque todavía tenemos margen de juego, y no va a ser más fácil meterla, porque luego, si, una vez que apretamos un poco el turbo, si se tiene que mover un poquillo, ya nos va a costar el doble, entonces lo mejor va a ser, primero, ponemos la abrida del escape, apretamos bien, comprobamos que quede bien puesta y ya apretamos el turbo. Ya tenemos la abrida del escape, ahora ya apretamos los tres tornillos del escape. Ahora le vamos a poner el chapo protectora, esta chapita va a estar casi así, lleva un tornillo aquí adelante, como veis, y lleva un tornillo por la parte de atrás, por la parte de atrás de los colectores. En este caso, ahora mismo no veo cuando te comete el tornillo de atrás, entonces, pues si se ayuda en el espejo y la linterna, pues ayudará, porque cuando lo ves, entonces, esta es la idea donde está, más o menos, y te es más fácil trabajar. Vale. Ahora lo tenemos encarado, entonces, debería de entrar. Ya veis, que viene un poquito de tiempo, pero te arreña que quiseis, te arreña que quiseis, te arreña que quiseis, te arreña que quiseis. Vamos a conectar la manguera del turbo de abajo, que simplemente es empujar, ya habéis oído, ¿no? empujáis, que hace un clic, y listo, no tiene nada más. Vamos a dejar enchufado el turbo ya, colocamos el cable en su sitio donde iba, y aquí arriba nada, solo nos va a quedar meter la caja del centro al aire, y listo. Ya esto sirve como adelanto del próximo vídeo también, pero bueno, pues le voy a hacer un mantenimiento completo ahora, le voy a cambiar todos los filtros y los agentes, pero los motores turbo es muy importante que siempre tengas el filtro de aire en perfectas condiciones. Este ya estaba sucio, entonces le ponemos un filtro nuevo y listo. No tiene nada. Cambiar el filtro de aire, lo podéis hacer cualquier que quiera en casa. Enchufamos el cabalímetro, enchufamos el tubo, y listo. Apretamos, y se acabó. Y para arrebatar la faena, nos queda poner el soporte del catalizador, que como veis lleva dos tornillos que enganchan en el propio catalizador, y otros dos tornillos que enganchan en la caja de cambio. Quiero caer demasiado y no se puede. Primero tengo que poner también el... hay que apretar el tubo, la salida del aceite, del mengrase, yo no sé si se podrá ver por aquí, pero este soporte debajo hay que apretar esa salida. Hay que poner... Luego también hay que poner este soporte que va por debajo del turbo, vale, que va puesto tal que así, dos tornillos al bloque, y un tornillo por abajo a la cola del turbo. Y apretar el tornillo del enganche del turbo, que va al bloque, que se me olvidó ponerle. Así que nada, me pongo con ello. Bueno, como veis es otro día, estoy con el coche de disparo otra vez, acabé el coche, acabé el turbo, me puse a hacer mantenimiento, que es el vídeo que tenéis dentro de quince días, así que nada, se me olvidó despediros, no pasa nada, el coche arrancó bien, disculpa, lo estuve probando, no os asustéis y cuando lo arrancáis y salís a dar una vuelta, empieza a echar mucho humo blanco, eso es de todo el aceite que se le ha quedado dentro del tubo de escape y de la admisión, pero no pasa nada. Al minuto así se quita todo el humo y el coche va a empezar de bien. Así que nada chicos, si os ha gustado este tipo de vídeos, dale me gusta, suscríbete y comparte, también sígueme por mis redes, y en Instagram, acabo de abrir ahora mi tienda, que os dejaré por aquí, la dirección de Instagram, para que veáis el merchandising y si me queréis apoyar y queréis ser parte del canal, pues oye, veis los productos, me escribís un mensaje directo y tal amigos, así que nada chicos, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo, chao.